¡Suscríbete! Vamos a poner esta en el 2 Esta aquí Ah, las dos Ah, sí, vale, sí que puedo comer Vale, vale Ya está Esta es Literalmente conceptos muy básicos del juego, ¿vale, gente? Pero muy básiquitos Vamos a hacer nuestro primer achita Vamos a hacer la... ¿Qué es más, R6 o Ark? Pues depende del momento Toma, perro Ya está, vaina, perro No sé cuánta manera hay para cada cosita A ver Ok Ah, aquí no tenemos un achita de primeras El achita se va investigando etc Vale Luego, aquí tema conseguido y tal Perfecto, ¿vale? Eso sí, el tema de... Carámenlo, te has podido hacer el personaje más bajito Más chiquitillo Tema hitbox Eso no, ¿vale? O sea... Hacer un personaje no me conecte Vale, esto es para paja ¡Hostias! ¿Qué mierda es eso? ¡Eh, tú! ¿Qué me ha pegado, tío? ¿Esto qué es? Se parecen galimimus Pero no son galimimus Los galimimus son herbívoros ¿Cómo cojo más madera del sol, tío? ¡Oh, qué guapo eso, tío! Esto es potente, ¿eh? Vale, la hecha hasta a nivel 2 Porque voy a subirme ya al nivel A ver si... No sé qué padre Lo que me mata de este puto juego Es lo mal hecho que está las físicas ¡Es asusto! Venga, hombre, claro que sí Ah, bueno Pues un terror beat Pues hasta luego Hasta que me aventura Pues muy guay, hombre Maravilloso Maravilloso ¡Maravilloso! Ah, o sea... Ah, vale Pues esto lo han hecho mucho más fácil Entonces, gente O sea, no tenemos enagramas en sí O sea, no tenemos puntos enagramas En el momento que... Vale, vale, vale Esto es mucho más fácil, ¿eh? ¿Qué hice, loco? ¿Qué hice tú? ¿Qué hice tú? Un poquito de maderita Me estoy sangrando Pero no pasa nada, ¿ves? Estoy llegando con el puño Y me hice de sangre en el pecho ¿Por qué? Porque es donde nutre toda mi fuerza ¡Chavales! Bueno, José, bienvenido Se puede coger... A ver cuánto vale la mierda Vamos a hacer este de nuevo Y esto igual es... Ah, es Silex Ah, para hacer un hacha de piedra Ah, necesitas madera Pero no hay menos, ¿no? Perfecto Vale, pues Tenemos esto aquí Los gráficos se ven bien, ¿verdad, gente? He estado probando itales antes ¿No se puede coger? Ah, sí que se puede, sí ¡Oh, de la piedrita! Toma la piedra Pero necesito una piedra tocha Para coger Silex, me imagino O el Silex se coge con la mano No Ah, mira, ya está Vale, pues tenemos lo básico La lanza sería con fibra La fibra la cogeremos ahora de por ahí Vamos a equiparnos esto aquí Esto fuera No me apetece tener esas vainas por ahí Vale Ahora nos juntaremos con estos Que están El tema de los pasos, gente Me rayo un montón, ¿eh? Pues se supone que están aquí al lado Pero no están al lado, tío Mira ¡Hola! ¿Dónde estabais? ¿Qué ya estoy dentro del juego? Dentro de la cueva Desde debajo de la cascada Vale, y la cascada está Subes Donde respondes Subes hacia la derecha Ves un río Sigues el río Y verás la cascada Vale Yo voy a subir para arriba a la derecha Buscando un ruido, ¿no? ¿Y qué es lo primero que nos tenemos que subir de stats? A ver Yo considero que lo primero que tienes que darle Es un punto a Fortitude Que os pone 10 Eso lo que os hace es Ser un poquito más resistentes al torpor Que es lo que te duerme Y ser un poquito más resistente a las condiciones climáticas Vale, eso es fortaleza Luego Tenéis que tener unos 500 puntos de... Unos 550 de peso Y subiros estamina, vida y velocidad Sobre todo, importante, velocidad de movimiento Vale En velocidad de movimiento poned unos 180 o así Vale La estamina, unos 200 y de vida unos 300 Vale Ok, ok Okidoki Bueno, tenemos... Uy, ¿eso qué es? Tío, ¿por qué los pasos están tan mal hechos, tío? Realmente me estoy escuchando a mí mismo Pero parece que estás detrás mía, ¿sabes? ¿Te vas a traer a San Highland? Eh, sí Vamos a... Somos un grupito de... Creo que somos... Mira, 2, 3, 4, 5, 6... ¿Esto qué es? Tranquilo, chaval ¡Hostias! Se me ha cagado en la cara, tío ¿Es un galimimum, gente? ¿La balanza cómo era, tío? Con fibra La fibra ¿Dónde se saca? Ah, ¿estoy... Estoy embriento otra vez? Estaba atorado a embriento, tío La fibra ¿Dónde se saca? Perdón, mi animal favorito es el parasaurio ¿Vale? El parasauriolopus ¿En los arbustos? Vale Ah, ah, ah Veis que hay una cascada Y también no hay ningún arbusto por aquí, ¿eh? ¿Hay un pterodáctilo? Eh, aquí arbustitos Esa... Mira, mira, mira Esa, perro Toma esta vaina, perro Eh, tú Vale, sí Estaba comprobando el micro ¿Por qué siempre que pruebo el micro le doy a... Digo, eh, tú Este la pruebo Vale, me puedo comer todas menos las narcóticas Que son las negras, ¿verdad? Venga, perro Ahí, ahí A tope, a tope ¿Y la comida dónde está? Uh, madre mía Con la comida no me queda nada, ¿sabes? Come, come Coge más... Coge más ballita Nada más hace falta Literalmente ¿No escuchas como que parece que viene alguien detrás mía? Y soy yo, tío Caballitas azules a tope Bueno, en verdad me puedo quedar todo el rato Ah, bueno Si lo tengo y la he pulsado ya está Vale, aquí me he convertido cogiendo Voy a... Si te comes la steam Te la haces... Ah, la steam ¿Cuál es la steam? ¿Cuál es la steam? ¿Cuál es la steam? ¿Gente? ¿Es morada? ¿Este es morada? No, no, sí Me imagino Porque esta es rey y esta no O sea que A ver, cómeme un poquito Literalmente la comida no vale para nada, ¿eh? Las blancas Ah, esa ¡Oh, un unicornio! ¡Uh! Hola ¿Cómo se me explica esto, gente? Sería literalmente de... ¡Oh, mira! ¡Hola! ¿Le quito el caballo a ese? No puedo, ¿no? ¡Hola! ¡Hola, majo! ¡Hola, maja! ¡Hola! Hola, dime ¿Qué tal? ¿Es un puto unicornio? Sí, sí, pero es mío Me lo ha adjudicado, ¿eh? Ya tiene mi nombre, ¿vale? Que me lo asustas, hombre ¿Cómo que es tuyo? Sí, es mío Pasa que lo he dejado libre un poquito No me gusta tenerlo ahí encerrado Ah, vale, voy a también Sí, sí Le he pegado Mira, le he pegado un lanzazo Como llega Va por él ¿Cómo se hace la lanza? Le he pegado un lanzazo Ahí, voy a pasar la cita Le he pegado un lanzazo Pero, tío, si aquí llevan Esto que hay esta gente de... Ah, tío Ya son 200, tío Bueno, gente Vamos a empezar ya con la grita de la gente A ver si me hago las lancitas ¿Cómo se doméstica eso, tío? Pues me lo va a quitar, tío No, pues se lo va a quitar Vamos a comer Pasa que me he pegado un lanzazo a todo esto No sé qué coño son Pero aquí me quieren quitar a mi unicornio Vale A ver las kitboxes esto ¡Que el unicornio es mío! ¡Que te pegue un lanzazo! Te lo doy, te lo doy No te preocupes ¿Seguro? Sí Confía en mí No te dejes de aplicar, Pegaso Te voy a buscar Te voy a reventar, chaval ¡Que lo sepas! Con sustanza, tío ¿Cómo se lo hace el puto hacha, tío? Vale, pues voy a buscarlo Lo voy a matar Me da igual Ya tengo roleo Este puedo matarlo ya Tranquilamente Vamos a ir comiendo tranquilamente Por aquí De hecho, te tienes que vivir Por aquí cerquita Y me lo cargo A ver esto Ven aquí el tío este Click derecho y suelta Ah, vale Click derecho y suelto Vale Tengo sed Mierda No me tiene que ver con mis zapallas Vale, la sierra Por eso, gente, gente Tenemos enemigo Me quitó el unicornio Y ese tío va a morir Sí Voy a ir todo lento Estoy deshidratado Te digo, gente A mí lo que no me gusta en la vida Es la gente mentirosa Vale, va por ahí al fondo El agua ¿Dónde puedo conseguir? La del mar No puedo beber, ¿verdad, gente? Bueno, realmente caro En el caballo No hace falta tener nada Perdón Quítate esto, perro Vale, ese lo vamos a encontrar O sea, ese Acorda de eso Eres muy inocente Coño, yo confío en la gente Que espero que no sean Unos hijos de puta Vale, pero no pasa nada Ese Mañana lo reviento No diría pensado jugar mucho Pero ya tengo Motivos para jugar No, no Voy a matar directamente a todo A todo lo que vea Tengo que acercarme despacito ¿Verdad, caballo? Según veo Le doy Le doy la mierda Ah, pero es al cero, ¿verdad? El cero El cero es para Atarme las cosas En el que hay muchos de esos Pues a mí las ratas Ponzoñosas de campo Me las como Gente, ¿me toca acercarse Al caballo? Sí, ¿verdad? Vale Si me ve, ¿pasa algo? Voy simplemente yendo detrás Como si fuéramos unos babuinos Aquí No me mata, ¿no? Vale, vale Nada, voy a matar a un unicornio La verdad O me lo da o lo mato Ven aquí, tú ¡Eh, tú! Ay, perdón Lo estoy comiendo yo Yo no quiero comer ¿Qué nivel estoy? Nivel 6, ¿no? Hemos dicho Échalo, perro Nivel 6 Ah, bueno Es verdad Que desde aquí no se ha fabricado Vale ¿Patalones me he hecho? Sí, tiene yo Ok Pues mientras Hostia, que lento va Contra eso Hay que hacer las cosas No tengo más flores raras Río detrás tuya Sí, pero el río ya da igual Si me he comido más patatas Y estoy a tope, tú Tío El sonido me confunde Que te cagas, tío O sea, lo estás escuchando No, pues eso soy yo, tío Ah, que estoy sobrecargado Bueno, pues muy bien ¡Uy, uy, uy! Las piedras A tomar por culo ¿Cómo se divide esto? Dividir pilas Dividir a la mitad Ah, ¿nos tira así? Al lado A ver Al lado sí, vale Y esto Esto es mucha tela, ¿no? Vale ¿Cómo se farmea más rápido? Me imagino que picando Estamos en un por cinco Creo que hay gente Creo que es un por Por algo, ¿eh? Ven en la costa Y hay dos Y también los dan de puñetazo Y cuando lo haga Te darán huevos Que salen de comida Perfecto No sé que estoy comiendo piedra, ¿verdad? Si todavía coge más experiencia con aquello ¿Hay algún botón para mirar Hacia atrás, gente? Como en el ras, por ejemplo Voy a tirar toda la piedra esta Fuera No preocupes piedra ¿Hay algún botón para mirar atrás Mientras que estés así y tal? Ahora es cool ¿Por qué es tan puto Ortopédico, tío? ¿Por qué ponen los botones Están a tomar por saco unos de otros? O sea, mira que hay teclas cerca De la mano estándar Que en este caso es la izquierda Como para que la tengan que poner La otra punta del mapa ¿Sabes? O sea, desde claro No, al alto No, no Hay que brindarlo Hola Hola Ah, no, si O sea, no soy de mi grupo Que nada Que voy a traerme un par de dodillos, ¿vale? Una cosilla ¿Por qué no se ven los nombres arriba? ¿No es lo normal? ¿O tienes que acercarte mucho? Se te escucha muy bajo caramelo Vale, vale Me subo Uy Coño, puta mierda ¿Ahora? ¿Algo mejor? Sí, se te escucha un poquito mejor Vale ¿El tema de los nombres Solo se ven cuando te acercas mucho? Dime ¿El tema de los nombres encima de la cabeza Solo se ven si te acercas mucho? Eh, sí, sí Vale, vale, vale Nada, voy a buscar un par de dodillos, ¿vale? Pones en primera En primera Sí En primera persona se ven mejor que en tercera No, estaba en primera Por eso decía Ah, vale, vale Vale, gracias Voy a buscar por aquí cosillas Una cosa, con la rueda Se cambiaba a tercera persona Pero ya no, ¿no? Qué extraño Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí en esta isla, tú? Nada, pero en verdad voy a buscar por aquí Ah, pues ya casi subí un nivel Ah, solo por ir haciendo el bergamp Puse un nivel, ¿no? ¿Según parece? Qué guay El juego de los vagos Vale, voy a subir de nivel ¡Sube, sube, perro! ¿Eso qué es? Vale, nada Otro brifo, ¿verdad? Esa es, perro Otro nivel Vale, ¿qué me subo? Me he subido peso un poquito La salud también me lo he subido un poquito antes La fortaleza ¿Qué me subo? ¿Subele a un unicorn en el mapa? Porque se me ha dicho Se va a morir ¿Peso? Velocidad de energía Yo prefiero energía, eh La verdad Nivel 7 ¿Esto qué es una construcción ya? No creo, ¿no? Perdón, ¿dónde estamos en el mapa? A ver Me ha dicho que suba por un río No sé qué polla es, mira que ¿Es la M pulsada? Ahora la M pulsada, sí Un río Un río, dice ¡Eh! Un río Ah, pues este va a ser río ¡Suelta el mapa, hombre! Te va a quedar tonto Tonto, mira Vaya, no Que coño, vaya Si es agua Flipao No es a la E, gente ¡Bebe! Ah, igual no puedo Porque estoy lleno, ¿no? ¿Qué pedazo puente, tú? Esa va a ser la cascada Vale, vale, vale Esa va a ser la cascada Está es fulgable Sí, pues es esta cueva Es esta cueva Era al alto Vale ¡Oh! ¡Uy! Ah, ¿qué son estos? ¡Cuidado! ¡Que te toca una piraña! ¡Dale! ¡Hombre! ¿Dónde está la paja? Eh... Se oye muy bajito, Melo Ah, he perdido Me he perdido Ese es el puto sonido ¡Paja, paja, 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 paja! ¿Y cómo me sube la mierda esta? Es que ni te escucho O sea Te das detrás mí Y no te escucho Hola Es que soy un ninja No, te escucho como si... Como si qué Hola Hola Bueno, a Loki la escucho Como si estuviera detrás mía Y ya sé dónde está Bueno, ese será Loki Era Gemma Creo que era Gemma No sé Si no lo tiene subido Desde Windows No sé Voy a ver Hola, hola Igual Mejor, mejor, mejor ¿Sí? Sí, sí, un poquito mejor Si lo pudiera subir más Y si no Es que no he hecho nada Solo he cambiado el micrófono De los Sades a este Al Blue No sé Ahora se te oye bastante mejor ¿Pero se me... ¿Ya es entendible? ¿Jugable? Es jugable A ver Yo qué sé ¿Doy esta Gemma? ¿Para que me dé el líder? O sea, para que me dé el... Se lo ha de ir Pero se ha ido de aquí, ¿no? No del juego Sí, sí, no En plan que... Perito, ya tengo... Ya tengo riñas con uno Eh... Ya lo he visto Ya me... ¿Ya has discutido? No Oye, qué rápido Que me ha quitado el unicornio Digo, déjalo ahí que me lo voy a temer ¿Cómo? Sí, 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 sí Sí, sí Le partimos así en el pechito, ¿eh? Hombre Le he dicho, digo Déjalo que es mío Lo voy a temer Y dice, no te preocupes Digo, te lo voy a dar Confía en mí Se ha montado y se ha pierdo con él Digo, sí Pues esta noche muere Qué hijo puta Eso no se hace Está feo, ¿eh? Eso es de perros De perros Es de perrísimos Ya lo encontraré Ya no me ocurre cómo se llama Pero lo encontraré y lo mataré Ahí y al unicornio, los dos No, de hecho le pondré Pobre unicornio Le pondré la cabeza del unicornio en su cama Para que sepa el mensaje Eso, eso, eso Me parece correcto Voy a ver si encuentro árboles o algo Vale Me han dicho que estamos cerca de los dragones O algo así ¿Dragones? No lo sé La verdad Sí Algo así me han hecho Pues no lo sé, la verdad Voy a ver si encuentro a Gemma Para que me meta en el grupo Porque Pues sí Es que ha venido y la hemos perdido Se ha ido Vaya Es que es un poco dura la exploradora Gemma, ¿eh? Sí, un poquito sí Sí, sí, sí Pues ahí se ¿Cómo se llamaba, gente? ¿Cómo se llamaba el camiante del caballo? Yo no me acuerdo ¿Se puede ver en el chat? ¿Loki, vas para casa? ¿Cómo se...? No, pensaba ir a ver si pillaba árboles o algo ¿Cómo se ve el chat? No lo encuentro ¿Está para aquí arriba? Eh, aquí Ah, está ahí dentro Sí, 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 vale Sí Vale, vale, thank you De nada Sí Sí Bye Bye ¡Gracias!